Hay preocupación alrededor de lesiones cerebrales en deportes de contacto. Una contusión es difícil de detectar, pero la compañía SyncThink asegura que su instrumento diagnostica lesiones traumáticas leves. Los síntomas varían desde dolores de cabeza, confusión, hasta discurso incoherente y vómitos. La contusión afecta la red neural anticipatoria del cerebro, la cual guía cómo reaccionamos al mundo a nuestro alrededor. Bajo la premisa de que el mayor sentido es el visual, la empresa SyncThink de Boston enfocó en él su tecnología para diagnosticar lo más pronto posible la contusión. Nuestra información de evaluación es recolectada a un tan alto nivel que nos permite un asesoramiento completo en un minuto. Primero, al lesionado se le coloca un visor con auriculares de realidad virtual conectado a una computadora. Luego, aparece un círculo que se mueve en la pantalla. Mientras los ojos siguen la imagen, cámaras infrarrojas hacen lo propio con los ojos. La información obtenida es procesada y comparada con una base de movimiento ocular normal. Hay mucha más conciencia de los riesgos hacia la aceptación de ellos y las formas de mitigarlos. Frente a ello, nuestra tecnología puede jugar un papel importante. SyncThink dice que su aparato es una herramienta de diagnóstico rápido que puede prevenir en los atletas lesionados consecuencias más graves a largo plazo que podrían ser prevenidas si son detectadas a tiempo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.